Hola, corazones. Gracias por acompañarme en este video. Definitivamente el tiempo ha comenzado a sentirse más frío y esto es porque la llegada de otoño está cada vez más cerca y eso me llena de entusiasmo y de energía para decorar mi hogar. Así que por eso hoy ustedes y yo vamos a hacer diferentes transformaciones con artículos de la tienda de segunda mano y con ellos vamos a decorar la sala para darle el espíritu muy otoñal y acogedor. Y si este video es de su agrado por favor regálenme una manita arriba y también suscríbanse para que no se pierdan ninguno de los videos que comparto con ustedes y por supuesto que también los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Instagram y TikTok. Amigas, se nos llegó otoño. Este tiempo tan bonito, tan acogedor y que todas nosotras súper disfrutamos la decoración. ¿A poco no? En esta temporada es una decoración muy bonita. Bueno, todas las temporadas, pero otoño me gusta mucho. Y precisamente pensando en esta decoración, el otro día que voy a la tienda de segunda mano y que me encuentro con este cuadro que fue amor a primera vista. Me gustó mucho el color que tiene. Es un tono verde, así un tono verde seco que va muy bien con otoño. Y luego también me gusta que parece un pizarrón rústico antiguo y también me súper encanta lo que dice porque dice cada familia tiene una historia. Bienvenidos a la nuestra. Así que ya no hay nada más que pensar que me lo traigo aquí a su casa y ya lo tengo colgado en la pared de la sala. Y estoy feliz como una lombriz, ¿eh? Porque me fascina. Nada más que le hace falta el look de la temporada, que se vea más otoñal, ¿no creen? Y pues para eso nosotras vamos a hacer un pequeño detallito, un mini DIY, algo súper súper sencillo sin gastar tanto dinero. Y para eso vamos a utilizar esta guirnalda. Y la compré en la tienda Dollar Tree. Solamente me costó un dólar con 25 centavos. Y saben que estas guirnaldas están súper bien, ¿eh? Porque nada de caras y les digo, están bonitas. Nada más que el color yo pienso que está un poquito extra vibrante y eso le puede dar el look así de menos calidad. Y por eso lo que voy a hacer es utilizar la pintura en spray color cobre metálico. Y ahorita enseñándoles esta pintura, que me doy cuenta que aquí en la barda está mi ardilla, ¿ya se fijaron? Esta ardilla yo digo que es mía porque seguido viene, yo le doy de comer. Hasta la bauticé con el nombre de Alvin. Entonces pues es mi ardilla. Pero bueno, ya acá nos traemos la guirnalda. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar la pintura en spray color cobre metálico. Nada más para darle así como toquecitos en las hojas. No la voy a pintar en su totalidad. Nada más toquecitos para suavizar el color vibrante que tiene y que se vea con más calidad. Una vez que ya se secaron, aquí las tenemos. Y digo las porque en total fueron tres guirnaldas. Ahorita en este cuadro voy a utilizar dos de ellas y la otra en un ratito les enseño a dónde la tengo. Aquí lo que estoy haciendo es colocar la guirnalda en una esquina del cuadro y estoy más que nada enfocada en lo que es el margen. Y luego también voy a poner esta otra guirnalda y quiero que se vea colgando, que se vean las hojas cayendo para que pues tenga ese espíritu de la temporada de otoño. Y así de fácil, con algo súper sencillo, muy muy económico, le podemos dar el look de otoño a un cuadro que no tenga nada que ver con la temporada. Fácil y rápido. Incluso saben que puede ser con cuadros de fotografías familiares que tengamos en la recámara, en la sala, en cualquier lugar. Y bueno, pues ahorita ya terminamos con la decoración de la pared. Así que ahora nos venimos con el sofá, que también es importante. Y aquí vamos a comenzar colocando esta cobija. Y esta cobija es una de mis más favoritas. La compré hace unos años en la tienda de Home Goods y me gusta mucho porque los colores para empezar están muy muy bonitos, muy otoñales. Además de que es una cobija muy suavecita y calientita. Y la estoy colocando en un lado del sofá y me gusta que se vea así muy imperfecta, que se vea arrugadita, porque eso crea un espacio acogedor. Ahora aquí llegó este cojín que me costó 6 dólares, corazones. 6 dólares cada uno. Los compré en la tienda de Javi Lavi. Estaban en descuento. Y luego también tengo por acá este otro cojín que compré el año pasado en Big Lads. Y por acá llegó este cojín búho, que es una cosa hermosísima. Me fascinó. Y lo compré en la tienda de Michaels. Luego por acá, en este otro sofá, aquí estoy colocando esta cobija amarillo mostaza. Y la compré hace algunos años en la tienda de Target. Y luego también tengo este cojín que compré el año pasado en la tienda de Big Lads. Y me gusta mucho porque dice, tú eres la calabaza para mi pie. Me parece algo, pues muy bonito, ¿no? Muy dulce. Luego también por acá tengo este otro cojín. Y este lo compré en la tienda de Target. Y por acá también en la pared quiero colocar un detalle para que no se vea tan vacío. Y recientemente en la tienda de Javi Lavi compré este cuadro, que me gustó mucho el diseño, especialmente porque es un granero y alrededor está lleno de calabazas. Entonces, pues me gustó porque es algo que voy a utilizar no solamente ahorita en este otoño, sino en todos los otoños que vengan y que Dios me permita vivir. Así que bueno, pues ya terminamos con la pared. Ahora nos venimos aquí en esta esquina, en donde se encuentra este mueble. Y aquí también me gusta colocar un detalle decorativo en la parte de arriba. Por lo regular me gusta un canasto grandote, pero en esta ocasión quiero tener aquí dos calabazas. Y esta calabaza blanca la compré hace varios años en la tienda de Marshalls. Y luego esta otra calabaza de color naranja, cafecita rusticona, esta la compré hace algunos años en la tienda de Kirkland's. Y por supuesto que no podemos olvidarnos de la mesita cafetera. Así que aquí vamos a hacer un centro de mesa, que más que nada saben que es una transformación de un portabelas que nos encontramos en la tienda de segunda mano. Y sí, estoy hablando de este portabelas, que yo desde que lo vi sabía que podíamos utilizarlo, no solamente en una temporada, sino en todas las del año. Simplemente le vamos cambiando la decoración. Y lo mejor de todo es que solamente costó $4.99. ¡$5! El precio también estuvo de maravilla. Y yo luego luego me lo imaginé como parte de mi decoración en este otoño. Así que por eso aquí ya lo tenemos. Y ya le quité toda la decoración que tenía, todas las hojas y todo eso, porque estaban muy sucias, muy polvosas. Además de que claro que las voy a lavar y las voy a reutilizar en alguna otra manualidad. Ahorita solamente me interesa esta base. Y lo primero que voy a hacer es darle un cambio de look. Así que aquí la ponemos y ahora vamos a utilizar la pintura en spray color blanco, mate. Y esta solamente es base de color. Así que le damos una capa sencillita. Y luego vamos a esperar a que seque muy muy bien. Una vez que ya se secó, entonces le damos una segunda capa con la finalidad de tener una buena cobertura. Y otra vez vamos a esperar a que seque de maravilla. Y después de eso vamos a utilizar la pintura en spray color cobre metálico. Y este color es el que realmente queremos. Así que aquí regresamos y le damos una capa ligera. Y después esperamos a que seque. Ya que se secó, entonces le damos una segunda capa. Esto es muy importante que demos tiempo a que se seque entre capa y capa para tener buena cobertura. Y bueno, mientras se seca, por acá tenemos estas ramas que me gustan mucho empezando por el color. Es un color cobre metálico, muy parecido al de la base. Y luego también tenemos estas otras ramas que vienen acompañadas con calabazas. Y no sé si las vamos a usar ahorita, pero aquí están. Y estas de por acá son mis ultra recontra favoritas porque se ven tan naturales. El color se ve tan real, las hojas. No sé, me gustaron muchísimo. Y luego también tenemos estas calabazas. Y todo este material lo compré en la tienda de Javi Lavi. Aprovechando que tenían el 40% de descuento. Y bueno, vamos a poner nuestro material aquí a un lado y nos traemos nuestra base. Que miren nada más que bonita se ve ahora con este color. Además de que saben qué, me gusta muchísimo el color cobre metálico. Porque tiene ese efecto espejo y hace resaltar la decoración aún más. Así que aquí la ponemos y ahora por acá tenemos esta rama. Que les digo que me gusta el color, pero también el volumen. Así que aquí la colocamos y también tenemos una cinta de presión. Y la vamos a pasar por debajo de la base. Y luego vamos a amarrar el tallo de la rama a la base. Vamos a amarrarla bien apretada. Y luego también ponemos esta otra cinta de presión por acá. Para que pues la rama quede bien asegurada. No queremos que se vaya a caer. Cortamos el sobrante y luego nos traemos esta otra rama del otro lado. Y hacemos el mismo procedimiento. Utilizamos cintas de presión. A mí me súper encantan las cintas de presión. Porque nos facilitan el trabajo a mil veces. En serio que sí, ¿eh? Porque ahorita por ejemplo, imagínense. Estar utilizando pegamento, pues no, los 100 años. Además de que saben qué, al usar las cintas de presión. Nos facilita el poder reutilizar el material. Para crear una nueva decoración más adelante. Porque por ejemplo, ahorita hacemos este arreglo bonito. Nos encanta, lo disfrutamos. Y a lo mejor para el siguiente otoño. Igual lo queremos volver a usar de esa manera. Pero ya a lo mejor para el siguiente decimos. No, ya quiero algo nuevo. Entonces fácilmente cortamos la cinta de presión. Quitamos las ramas. Y hacemos una decoración completamente diferente. Usando el mismo material. Entonces por eso me gusta que sean cintas de presión. Y si usamos pegamento, pues a veces es un poquito más complicado. Porque la rama empieza a tener menos calidad, ¿no? Empieza a verse ahí toda, pues, achacasosa. ¿Qué es eso de achacasosa? Se ve fea, pues, ¿no? La echamos a perder. Mientras menos pegamento, utilicemos mucho mejor. Y ahora sí, ya terminamos con la primer base de hojas. Así que por acá llegó esta rama en color cobre metálico. Y esta rama las vamos a acomodar en los espacios vacíos. En los espacios que se ven ahí todos pelones, ¿no? En otras palabras. Y vamos a irlas acomodando en una manera en que escondan las cintas de presión. Porque lo peor que nos puede pasar es, dice, que tener una decoración bien bonita, que no sé cuánto. Y enseñando las cintas de presión, pues, ¿qué es eso? Así que no, corazones. Vamos a ir acomodando las ramas en una manera en que las cintas no sean visibles. Y ahora sí, este portabelas ya va teniendo ese look de una decoración de otoño. Y precisamente porque es una decoración de otoño, no nos pueden faltar las calabazas. Así que aquí lo que hago es doblar el alambre. Y luego lo voy a colocar encima de la base. Y como lo hemos venido haciendo, con una cinta de presión lo vamos a asegurar. Y luego vamos a cortar el sobrante. Ahora vamos a voltearla. Y por acá llegó esta otra calabaza que tiene el mismo color de la anterior. Y la vamos a poner aquí en la esquina opuesta. Y también tenemos las calabazas blancas. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con ellas. Y por último decidí agregar estas flores girasol. Que tienen un color tan bonito que van a hacer resaltar la decoración. Y aquí sí voy a poner un poco de silicón caliente en lo que es el tallo. Y luego lo voy a poner encima de las cintas de presión. Por debajo de las hojas para que no se vea. Y esto lo voy a hacer en diferentes lugares alrededor del portabelas. Y aquí tenemos nuestro portabelas tan bonito y otoñal. Ahora aquí lo traemos a la mesita cafetera porque es nuestro centro de mesa. Y luego también tengo estas velas que me gusta que vienen en diferente medida. Porque así se ve más real, ¿no creen? Parece como que son velas que han estado prendidas. Y por lo mismo ya algunas están más desgastadas que otras. Y son velas de batería. Y la flama se ve tan real. Pero de verdad tan real. Se mueve de un lado a otro. El color se ve muy, muy verídico. Y de hecho es un set de seis velas me parece. O siete, ya ni me acuerdo. Pero son bastantes. Y el precio nada de caro, ¿eh? Si a ustedes también les gusta, les voy a dejar el link en la cajita de información. Y bueno, ahorita nada más estoy colocando estas tres velas. Y este es el resultado final. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por supuesto que aún no terminamos de decorar la sala. Ahora lo que vamos a hacer es una mini transformación de esta hoja de madera que nos encontramos en la tienda de segunda mano. Y su precio fue de $2.99. Y a mí me gustó mucho esta decoración de pared. Así que por eso me la traje aquí a su casa. Y lo primero que hice fue lavarla con agua y jabón y ahora lo que quiero es que tenga un color más festivo. Así que por eso aquí la voy a poner. Y vamos a utilizar la pintura en spray color canela y con este color vamos a pintar la hoja que quede muy bien cubierta. Le damos una capa ligera y luego esperamos a que seque. Y después de eso le damos una segunda capa para asegurarnos a que tenga buena cobertura. Y ahora sí podemos decorar con ella aquí en la pared de la sala. Y realmente es un detalle muy sencillo, muy pequeño, pero complementa el espacio. Especialmente, ¿saben qué? Complementa la decoración de otoño. Porque en este tiempo las hojas se caen de los árboles. Entonces al ver esta hoja aquí en la pared, me imagino como que viene cayendo de un árbol, ya saben, ¿no? Hecho a volar la imaginación. Y luego también por acá en la pared, en la parte de arriba del televisor, aquí tengo este letrero que compré hace muchísimo tiempo. Y está aquí todo el año, ¿eh? Nada más que ahorita para que se vea más festivo, lo que hice fue colocarle una guirnalda de hojas. Que también pinté con un poquito de color cobre metálico. E inmediatamente se convirtió en una decoración otoñal sin gastar mucho dinero. Y bueno, ahora vamos a decorar el mueble del televisor y también la estantería. Pero primero vamos a comenzar con el mueble del televisor. Así que miren, aquí en el suelo tengo las cosas que vamos a utilizar. Y comienzo enseñándoles este pequeño letrero que dice, Otoño, dulce otoño. Y ¿saben qué? Lo compré en la tienda de segunda mano. Y me costó un dólar con noventa y nueve. Dos dólares. Así que claro que lo compré porque está muy bonito, muy económico y en buenas condiciones. Y por acá tengo estas hojas de otoño que compré en la tienda de Maicos. Y este día ustedes fueron conmigo de compras, pero al final del video se me olvidó enseñarle lo que compré. Y luego ustedes me dijeron en los comentarios, Sandy, no nos enseñaste. Y yo dije, ay Dios, se me reté que te olvidó, corazones, eh. Mil disculpas. Y bueno, miren, ya por acá les estoy enseñando estos animalitos cuerpo spin. Que también se me hacen tan bonitos, muy curiosos. Se ven rústicos y muy festivos. Este con su calabaza en la cabeza. Y luego por acá miren a la esposa, yo digo, con estos colores tan bonitos también. Y luego tiene su calabaza en frente. Y ¿saben en dónde los compré? Fue en la farmacia de Rite Aid. Ahí siempre encuentro cosas muy originales. Y bueno, vamos a comenzar colocando esta hoja en la parte de arriba. Y en la parte de abajo del mueble vamos a poner a la pareja de animalitos. Nos venimos rápidamente de este lado. Y aquí en la parte de abajo colocamos la hoja de otoño. Y en la parte de arriba ponemos el letrero. Algo con lo que me gusta decorar en cada temporada son las guirnaldas. Y precisamente me gustan para colocarlas en la parte de arriba del mueble del televisor. Y fíjense que guirnaldas de otoño solamente tengo dos. Esta y otra que tiene calabazas. Y así voy turnándome. Cada año voy haciendo una rotación. Este año le tocó a esta guirnalda. El año que viene le toca a la otra. Y así sucesivamente. Y ahora amigas mías vamos a decorar la estantería. Y para eso vamos a hacer algunas transformaciones de artículos de la tienda de segunda mano. Como por ejemplo esta maceta terracota. Que costó 3 dólares con 99. Me gustó así que me la traje aquí a su casa. Y ahorita ya está limpia y ya está seca. Ahora lo que quiero es darle un pequeño cambio de look. Y para eso voy a utilizar la pintura Chuck en color verde salvia. Voy a poner un poquito en este plato. Y luego voy a agregar un poco de bicarbonato de sodio. Vamos a mezclar muy muy bien. Y ya que tenemos esta consistencia. Ahora aquí llegó esta brocha. Que es especial para trabajar con pintura Chuck. Y vamos a tomar el color. Vamos a empaparla. Y luego nos vamos a venir aquí a la maceta. Y vamos a pintar primero la parte de afuera. Y una vez que ya se secó. Ahora vamos a pintar la parte de adentro. Ya que terminamos ahora la vamos a llevar a secar. Y ya que se secó aquí la tenemos. Y miren nada más que bonita se ve la maceta. Con el simple hecho de pintarla. Y es como todo. Un poquito de esfuerzo y otro gallo nos canta. Ahí estoy yo de ejemplo. Que cuando me levanto en la mañana. Ay Dios que nadie me vea porque no me reconocen. Y ya me arreglo tantito. Y ya por lo menos dicen. Mira ahí está Sandra. No no se crean corazones. Y bueno miren por acá está esta bolsa. Y aquí guardo estas calabazas. Y las compré hace como unos 5 años. Y las he usado en diferentes decoraciones. Que ya les he compartido anteriormente. Y ahorita simplemente las voy a poner aquí dentro de la maceta. Y así de esta manera tenemos una decoración bonita. Sencilla y que todas podemos recrear. Y ya vamos a decorar la estantería. Así que voy a comenzar con estos libros. Y este libro es una manualidad que les compartí en un video anterior. Ahí les enseñé como darle el look rústico antiguo. Y bueno ahora venimos por la maceta que aquí la tenemos. Y la vamos a colocar encima de los libros. Y para que no se vea tan vacío. Para que se complemente la decoración. Estoy agregando estas calabazas aquí a un lado. Y también da la impresión de que la maceta estaba tan llena de calabazas. Que hasta se cayeron. Y pues se ve bonita esa idea ¿no creen? Y luego también por acá tengo esta decoración que dice Otoño y las calabazas traen felicidad. Y la voy a poner a un lado. Este siguiente estante se lo dedico a la memoria de mi mamá. Aquí tengo una fotografía en donde estamos ella y yo juntas. Y este día para mí fue muy especial. Tiene unas memorias muy bonitas. Y por eso siempre tengo esta foto aquí. Y bueno ahora ustedes y yo vamos a hacer una siguiente transformación. Y se trata de este plato de cerámica. Que nos encontramos en la tienda de segunda mano por supuesto. Y costó 3 dólares con 99. A mí me súper encantó. Así que aquí ya está en la casa. Y ya saben ya está limpio, ya está seco. Y se dan cuenta que en el centro tiene así como una mancha. Pero eso no importa corazones. Porque con el cambio de look que le vamos a dar. Eso ni se le va a notar. Lo padre es que el plato está increíblemente hermoso. Así que aquí lo ponemos. Y ahora vamos a utilizar la pintura en spray color café oscuro. Y vamos a pintar primero la parte de arriba. Y ya que terminamos esperamos a que seque muy muy bien. Y ya que se secó entonces lo volteamos y pintamos la parte de abajo. Y volvemos a esperar a que seque. Y aquí ya llegó con su nuevo look y se ve sensacional. En serio que me encanta cómo luce con este color oscuro. Porque este tono luego luego le da un look de mucha más calidad. Créanme que se podría quedar de esta manera. Y haría diferentes decoraciones utilizándolo. Nada más que este bowl en particular tiene mucha textura y quiero aprovecharla. Así que por eso por acá llegó la pintura Chuck en color naranja calabaza. Voy a poner un poquito en este plato. Y luego con una brocha voy a tomar el color. También voy a quitar el exceso. Eso es muy importante. Porque ahora vamos a aplicar la técnica brocha seca. Y esta consiste en utilizar una brocha que tenga muy poquita pintura, que esté casi seca. Y la vamos a pasar por encimita como si estuviéramos quitando el polvo. Y esto es con la finalidad de resaltar la textura. Lo vamos a hacer las veces que sean necesarias hasta tener el acabado deseado. Ahora aquí lo que hacemos es llevarla a secar. Y por acá ya llegó. Así que vamos a voltearlo. Y vamos a hacer este mismo procedimiento en el centro. Y una vez que ya terminamos, ahora lo vamos a llevar a secar. Y por acá ya llegó completamente seco y listo para decorar. Y miren nada más qué bonito se ve el plato, corazones. Con este acabado de color, en serio que es otra cosa. Yo cuando lo vi en la tienda de segunda, luego luego me lo imaginé con este color. Y ahorita que ya lo tengo, en serio que me siento muy muy satisfecha. Porque se ve precioso, tiene ese acabado rústico. Que va muy bien con el estilo de decoración que a mí me gusta. Así que aquí lo voy a poner. Y ahora lo voy a acompañar con estas bellotas que compré el año pasado en la tienda de Big Lads. Aquí las vamos a colocar adentro del bol. Y listo. Y todos nosotros que estamos ahorita reunidos, que me están escuchando hablar como matraca duro y dale. Pues nos encanta la decoración. Nos gustan mucho las manualidades, las transformaciones. Así que por eso vamos a hacer una transformación más. Y se trata de este arreglo floral, que nos encontramos en la tienda de segunda mano. Y solamente costó 3 dólares con 99. Así que ya lo tenemos acá en la casa. Y saben qué, cuando yo lo vi, me lo imaginé luego luego en una decoración en primavera, en verano, en otoño y en navidad. Porque tiene muchísimo potencial. Y saben en dónde vi el potencial. Acertaron en la base, corazones. Esta base es lo que me interesa. La decoración que tenía estaba ahí toda vieja y polvosa. Eso lo podemos reemplazar. Así que por eso por acá tenemos esta bolsa de musgo artificial. Y la compré en Walmart. Ahora vamos a sacar el musgo. Y luego vamos a abrirlo para que sea fácil trabajar con él. Y también tengo por acá este cubo hule espuma. Y de hecho ya lo corté a la medida que yo necesito. Ahora lo que vamos a hacer con este cubo es colocar pegamento en la parte de arriba. Es silicón caliente. Y después vamos a tomar el musgo y lo vamos a colocar justamente en el pegamento. Otra vez ponemos más pegamento. Y de igual manera ponemos más musgo. Y este procedimiento lo vamos a hacer en todo alrededor. Hasta que quede completamente cubierto. Y ya que terminamos de forrarlo. Entonces ahora vamos a utilizar las tijeras. Y vamos a cortar el exceso. Después de este procedimiento. Así es como luce. Se ve muy bonito ¿no creen? Y quien se imagine que es un hule espuma. Y bueno ahora lo vamos a poner acá a un lado. Y nos traemos la base de metal. Esta base tan bonita. Aquí la colocamos y luego traemos el cubo de musgo. Y lo colocamos en el centro. Lo vamos poniendo poco a poquito. Y le damos golpe también pues para que baje porque no se deja. Y así es como luce la base ya con el cubo de musgo incorporado. Ahora vamos a hacer nuestro arreglo floral. Así que por eso lo que hago es ponerlo aquí a un lado. Y me traigo estas ramas de flores y berries. Y son sobrantes de temporadas anteriores. Y todas nosotras que nos gusta la decoración. Siempre tenemos material sobrante. Y es importante usarlo para crear nuevas decoraciones. Y así no gastamos nuestro dinero de embalde. Así que bueno miren aquí voy a comenzar colocando las flores en el centro. Y poco a poquito vamos a ir dándole la forma que queremos. Y las flores que tienen el tallo muy suave que es difícil de enterrarlo en el hule espuma. Les pongo un poquito de pegamento porque de esta manera pues es fácil de incorporarlo en el arreglo floral. Aquí lo voy a poner a un lado y me traigo esta bolsa en donde guardo rafia natural. Y ahorita ocupo unas dos o tres tiras. Pero que tengan la misma medida porque hay algunas que están más cortas. Aquí ya las encontré. Así que me voy a llevar de regreso esta bolsa y me traigo mi arreglo. Y voy a poner la rafia en el centro. Ahora sí que va a ser su cinturón. Y quiero que tenga un detalle que sea así un moñito ¿no? Pues para que se vea lindo. Que no se vea ahí todo dado al chanclazo. Queremos que se vea como una decoración cariñosa ya saben ¿no? Y pues sí corazones siempre hay que poner en jundia ganas, deseo, energía en todo lo que hagamos. Porque de esta manera siempre vamos a tener resultados satisfactorios. Como en este caso que yo estoy bien contenta con mi arreglo. Hasta parezco pavo real de tan esponjada de la emoción y del orgullo de mi decoración. Fíjense hace mucho tiempo un maestro me dijo que el esfuerzo jamás lo vamos a esconder. Y es muy cierto ¿eh? En todo lo que pongamos esfuerzo siempre vamos a ver el resultado. Por eso hay que hacer cosas buenas para tener buenos resultados. Y otra cosa que me encontré en la tienda de segunda mano es esta base de vela con el precio de 4 dólares con 99. Así que aquí ya la tengo y es una base preciosa corazones. No la pude dejar porque está tan bonita y original. Ya se fijaron que tiene forma de hojas de elote y pues está súper bien para la decoración de otoño. Y ahora tengo por acá esta vela de batería porque por supuesto que no queremos hacer aquí un incendio. Así que usamos de batería. Y el color de la flama se ve tan bonito nada más que en la cámara no se alcanza a apreciar no sé por qué. Pero bueno aquí la vamos a colocar y ya terminamos con este estante. Ahora por acá tengo esta camioneta roja que la compré en la tienda de Big Lads pero ya tiene bastante tiempo. Y ahora vengo por estas calabazas y estas las voy a poner en la parte de abajo. Y también quise colocar este pajarito otoñal junto a la foto de mi mamá y yo juntas. ¡Gracias! 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 Y ahora sí, amigas de mis extrañas, así como decía la mamá de la chimoltrufia, ¿se acuerdan? Le decía, hija de mis extrañas. Por decirle hija de mis entrañas, le decía de las extrañas. Y luego yo así le digo a una de mis amigas, amiga de mis extrañas. Y por eso ahorita se me ocurrió decirles a ustedes también. Pero les digo con cariño y con respeto. Y bueno, corazones, gracias por acompañarme a decorar la sala para otoño. Espero que les haya gustado la decoración y que se hayan pasado un momento bonito, así como yo me pasé un momento tan feliz al lado de ustedes. Ah, y les digo, aquí las voy a estar esperando en nuestra siguiente reunión de amigas, porque por supuesto que seguimos decorando para otoño. Así que no vayan a llegar tarde, aquí yo paso lista, ya saben. Por lo mientras, les mando un abrazo fuertesísimo y beso tronado. ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!